Juan Antonio Hernández ha sido hallado culpable de los cuatro delitos de los que lo acusó el gobierno de los Estados Unidos relacionados con narcotráfico, porte de armas, conspiración y falso testimonio. Los únicos detalles de los que no fue hallado responsable es cuando se decía que había utilizado artefactos destructivos para proteger la droga que llegaba aquí a los Estados Unidos, pasando primero por Honduras, por Guatemala y todo esto por el trabajo que habría llevado a cabo con algunos narcotraficantes, tanto hondureños como guatemaltecos, como lo fue el último testigo cooperante en medio de este caso, quien conocimos como alias Chan. Precisamente él estuvo aportando más detalles del trabajo que habría realizado y habría quedado completamente comprobada su relación en estos delitos de los que lo acusó el gobierno, cuando después de pruebas y de 11 testigos que se sentaron al estrado, los 12 jurados decidieron hallarlo culpable de manera unánime. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.